¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta la defensa personal? ¿Necesitas un artefacto que haga las dos cosas? ¡He pasado mi vida esperando a verles algún día! ¡Tenemos el producto perfecto para ti! ¡Voilá! ¡Es la nueva Super Sartén Multiusos! Podrás guisar, azotar y golpear con esta maravillosa obra de arte de 30 centímetros. ¡Hurra! Esa no era la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Lo sé por experiencia. Ya has visto otros artefactos para cocinar, pero esta preciosidad es mejor que todas. ¡Funciona bien! ¡La sartén es genial! ¡No te quedes sin ella! ¡Llama ahora! ¡Oh, fabuloso! Tengo que conseguirme uno de estos. ¡Auch! ¿Te digo algo? ¡Creo que nunca hice algo más extraño! ¿Te parece dos de tres? ¡Gracias!